Guardianes, hoy nos tocó explorar una enigmática mansión que pertenecía a uno de los campos más peligrosos de todo México. Esta se encuentra ubicada arriba de un cerro en una de las playas más hermosas de México. Este recorrido que tuvimos que pasar para llegar a esta mansión no ha sido fácil. Recorreremos estos caminos de terracería donde a un tiempo aquí la gente más poderosa de México se juntaba. También veremos cómo esta construcción fue ubicada en un punto estratégico que podía observar todos los puntos cardinales de esta playa. Y hoy Guardianes, nos internaremos a cada uno de sus cuartos para ver qué pudo haber pasado en estos sitios. Juntos descubriremos si todas las historias que se cuentan y las leyendas urbanas sobre este lugar son ciertas. Tanto así, de todas las historias que se cuentan sobre este lugar, el mismo gobierno ha hecho que esta mansión se vuelva un sitio turístico en esta ciudad. Solo para los más aventureros que se atrevan a recorrer sus caminos. Con el gran Gory que nos está acompañando. ¿Qué tal amigos? ¿Qué onda amigo? ¿Qué nos puede esperar en este camino el día de hoy? Cuéntanos un ratito. Una buena friega porque vamos a una casa que está a no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, pero es tan difícil. Es todo un logro, pero vamos a cumplirlo. Así es, vamos a darle tontes a esta onda. Lo malo que sin agua ni nada. Ah, sí, nos estamos aventando de guerreros. Hace tres años, ¿viste, no? Nada más, pues, abandonadas. A ver que siga la flecha. Con el Master Style. ¿Qué onda Master? Porque el simple camino pues ya es caluroso y es pura subida, así que y luego no tenemos agua, se nos olvidó. Sí, 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 hombre, venimos rifando el día de hoy. Así que no sé cuántos volvamos. No, creo que íbamos en este camino, la verdad. Mucha gente se avienta a la aventura a querer hacer este recorrido, pero ven la magnitud y se echan para atrás porque sí está bien empinado las bajadas y las subidas y pues sí está medio peligroso. Son también el camino y pues tengo tres niños. No los quise grabar, pero pues se quieren aventar así nada más. Y creo que ha sido con el Master eso que me está guiando acá. Chido. Y ya me bofí y no hemos subido nada. Si esto fuera de noche, me imagino como una escena bien tétrica de Bruja de Blair por el tipo de árboles que están enredos y todo ese rollo. Sí, mon, es cierto, ¿eh? Se ve tétrico. No, no. ¿Tú ver en el mapa? Es que sí es, güey. ¿Por qué? Porque de aquí la vuelta no. Pero no, güey. Está bien entrado ahí. No, mi lóbo. Los zapatitos que se cargan acá. No, no, no. No, no. Así deja. A lo mejor sin atazos. Vámonos derecho. Como les había mencionado al principio, recorrer todos estos caminos de terracería sobre un cerro para poder ver esta mansión misteriosa de este campo mexicano. No ha sido fácil. Aquí como quiera. Les voy a dejar unas tomas aéreas para que vean todo el camino que estamos pasando el día de hoy. Pues de aquí luego estamos aquí en este mirador. Que lo acaban de hacer no lo habían documentado pero el máster se dio cuenta y se ve súper hermoso todo este rollo. Lo que nos podemos encontrar en este lugar está muy chido. Todo lo que estamos viendo haber encontrado este mirador nos levantó un poco porque ya íbamos devastados vuelos y nos había golpeado muy duro los este subida para poder ver esta mansión misteriosa que mandaba en su sitio. Sí amigos encontramos este cuarto aquí en los dominios de este campo mexicano cuando topamos antes de llegar a su mansión la verdad no sabemos para qué servía pero pudo haber sido de vigilancia pero la verdad todo esto está sorprendente lo que nos encontramos en este tipo de lugares y abandonos miren nada más ya conservo algunos adornos ahí y allá arriba y todo esto camino como la naturaleza los ha dejado se ven cada vez impresionantes todo esto vamos a seguir hacia adelante y ahorita nos vemos también en todo este camino donde va el máster y pues está chido le digo mucha gente viene a veces a hacer senderismo a visitar este lugar y pues como ven hay bien más personas se está haciendo turístico no me quiero imaginar así divagando ya por el sol imagínense el poder que tuvo este señor y a las personas y figuras hasta públicas y artísticos pasaron por estas escalinatas la neta son estos lugares que están bien impresionantes y que no tienen precio y pues que aquí están solo para descubrirlos miren se ve bien épico esto miren estos como nichitos funcionarían o para la vigilancia aquí vamos entrando por este lugar miren genial todo esto pasamos por esa escalera por este camino vamos a seguir vamos a entrar dice casa abandonada no tienen el nombre pero ya todos lo conocen cuál es la que es la munición del señor carlo quintero nada más el máster llegó cansadísimo la caminar si estuvo buena estuvo buena imagínense imagínense esto no es un loco lo que hacían aquí seguimos fíjense como lo que estoy viendo ahorita la arquitectura acá hay unos baños ahorita les cuento un poquito aquí hay unos mosaicos todavía los conserva no se lo ha llevado la rapiña porque algunos coleccionan ese tipo de cosas te digo son como cuartos pequeños como un closet acá la verdad está impresionante y pues las vistas diferentes que tenías a diferentes puntos de este lugar de playa es nada más aquí en tres escaleras fue la impresionante el lujo de mosaicos que tenía este lugar y nada más se va a subir acá en este sitio vamos a explorar esta área no hombre ya está a punto de colapsar todo sería peligrosísimo pararse ahí ahora aquí ya está mal levantado hay que tener cuidado hay que tener unas escaleras que llevaban a este a este piso que fiestas nos hicieron aquí como ven amigos rafael caro quintero y como dato curioso cuando fue aprendido él le mandó una carta al presidente en ese momento y le dijo si me liberas yo voy a pagar la deuda externa y pues tener todos estos lujos viviendas la verdad la verdad está impresionante este lugar me viene a estar venido a poner sus símbolos acá locochones y aquí salimos por esta ventana hay otra estructura ahí no sé si sería un adorno solamente algo ornamentario de unas rocas pero si está bien loco todo este lugar la verdad no sabemos si aguantan estas escaleras se ven macizonas bien sabe si aguantan le digo esta escalera luego me quedé pensando en entrar o no acá hay otro cuarto para allá pero no no sé si o sea acá acá ya no hay entrada vamos a ver este lado ahorita lo de las escaleras vamos a ver a prensarlo un poquito para ver si le atoramos o nos llegamos acá de esta parte sin una arriesgar verdad aquí todavía cambia todo esto aquí es un balcón miren nada más un balcón ahí está si amigos les digo esto es un balcón un balcón pues aquí debió que se hace sus carnitas o hacían carnitas a la banda nada más está súper chido miren acá no sé de entrada pero vamos a tener cuidado por aquí ahorita les muestro vamos a ver amigos aquí eran las escuelas que les mencionamos por aquí por la orillita para caminar pues aquí son otras habitaciones guía grafiteada un monciélago las pantallas no manches miren las piedritas miren las vistas están súper chidos esas columnas se ve impresionante pues si les digo miren vamos a ver todo todo esto hermoso chido miren que es otro baño igual cuando se ve el mosaico lo mismo que es el del humo cuál sería la habitación de este señor quién sabe yo me quiero imaginar que es la más grande la más malona pero no 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 he visto nada más esto a ver observar allá no vamos a arriesgar a salir por allá pero la verdad si está muy muy chido o sea imagínense para qué hubiera servido este balcón pues miren toda la vista que tiene aquí pues el señor este carro quintero pues tenía la vista de ver quién podía entrar a sus dominios a sus territorios qué les puedo decir amigos esta vista la verdad está impresionante y aquí puedes ver todo a su alrededor ¿qué le ha parecido la mansión del señor Carlos Pintero? no es una casa muy grande demasiado grande tenía mucho mucha vista pues podía ver muchas cosas desde aquí arriba era un lujo demasiado grande e impresionante lo que se podía hacer desde aquí ¿qué rollo? estoy bien cansadísimo no sé cómo tú traes la energía para grabar no pues el hambre el hambre mira mi gorri mi gorri de oro ¿qué pasó hermano? ay estaba acostado me echando dormidita ya abajo ala que chido quién como tú uno que tiene que chandear no está muy bien está muy bien vamos a seguir dándole quizás a nuestros hermanos animónimos pues como vieron amigos la neta pues este lugar está impresionante como han visto imagínense todo esto el señor este capo de la mafia de México pues la vista que tenía el difícil acceso a llegar a este lugar y también la seguridad que pudo haber tenido en su máximo apogeo esta mansión la neta es que el poder que tenía este señor pues era impresionante era impresionante la neta aquí estas son las escaleras pero vamos a darle por acá a ver que vemos hay que tener cuidado ahí una alcantarilla y estar abierto no, eso todavía baja para allá esa escalera ahorita vamos a explorar aquí es diferente este sitio estas ventanas que se ven allá raras puede haber sido una bodega de almacenamiento una persona que se me acercó que andaba aquí en esta mansión me comentó que en este mismo cuarto el mismo carro Quintero organizaba todas sus salidas de sus productos la verdad es impresionante haber estado en este sitio como ven estas las escaleras que les había mencionado desde la entrada y vamos a seguir para este lado miren como se ve esta estructura las ventanas los balcones que tenía la vista digo que de sus invitados y veo que veo que va para abajo vamos a tener cuidado aquí en este lugar orale aquí tenemos estas escaleras vamos a explorar esta área ahorita subimos eso miren aquí es como una barrita miren que más cuartos una alacena un closet baño y un cuarto ajá miren vamos a ir ahí entra conserva esto imagínense que guardaron ahí todos estos tapos que se hicieron presentes en este sitio en este lugar la neta pues todas las cosas buenas o malas que pudieron haber hecho aquí estoy impresionado todo tan esto de la arquitectura que maneja esta casa otro balconcito muy de lujo para venir aquí y echar de repente la copa y recargarse y ver hasta este lado hay unas casas ahí pues les digo esta casa pues la vista que tenía era impresionante o sea aquí tenía este señor vigilado todos los puntos cardinales de todo este lugar ya son dos escaleras ahora le iba para allá bajo otra este es parecido al otro cuarto muy parecido muy parecido un lugar de silencio porque yo escuché un ruido pero no no era nadie muy bien aquí ya cambia hay un poco un ventanal el otro no porque pues estaba esta pared está todo bien chido perdón la neta lo que me sorprende es ese punto estratégico que escogieron para poner esta casa hasta este lugar que es de muy difícil acceso y por la verdad el control que tenía aquí quien entraba quien salía pues era impresionante acá se igual un cuarto igual pero vamos a seguir en esto ahorita volvemos a subir y vamos a hacer esas escaleras vamos a seguir bajando a ver a donde nos lleva este sitio este lugar pues bien es parecido que va bajando así niveles con niveles órale ahí hay otras y pues viendo aquí hay mucha como que aquí se llevaron lo que el piso como que fuera de madera lo que estoy viendo aquí madera pudo haber sido madera este piso y se lo volaron todo la rapiña hizo las suyas en este piso si no pues si ahí se ven que se llevaron el cableado les faltó poquito pues es parecido es parecido este cuarto imagínense los locos en cada piso de este lugar vamos a seguir bajando ahorita vamos a ver si las otras escaleras me dieron la atención que chaval no nos lleven pero pues nosotros vamos a seguir bajando a estos inframundos que hacían los capos desde entonces órale ahí te vas si no te pasas atento te vas ahora aquí ya cambió miren esa estructura ya cambió aquí y aquí hay piedras vamos a ver aquí seguimos en esto y pues aquí estamos impresionado estoy bien impresionado de este lugar guardianes a mí esta mansión me ha dejado con muchas preguntas pero sin respuesta tú qué piensas qué opinas sobre este lugar déjamelo aquí en un comentario y yo te leo también este estilo como tipo pasadizo y tener diferentes escaleras diferentes puntos pues yo digo porque si le cae a la ley pues podría escapar o salir otro lado pues otro punto de la habitación vamos de la casa que llevo tres al balcón y aquí otra barrita no se la veían muy bien se la veían muy bien este señor impresionando con esto pues aquí ya vamos a dejar este video la verdad espero que les haya gustado realmente estoy impresionado por toda la arquitectura de este lugar y pues toda la historia que contó que pudo haber contado y que está en sus paredes de esta mansión de Carlos Quintero no se les olvide suscribirse dejar su like y si no tienen nada que decir dejar un comentario aquí con su emoji que es muy importante para nosotros la oscuridad es necesaria para ver las estrellas nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.